¡Hola! Yo soy Kari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bienvenido a esta serie de videos informativos acerca de los aceites esenciales. El día de hoy toca nuestro aceite esencial de Peace and Calmin. Su aroma es floral, cítrico. Pero Peace and Calmin es una mezcla de aceites esenciales de John Levy que contiene mandarina, naranja, languilang, patchouli y tanaceto azul. Dato curioso, el patchouli se utilizó en los años 60 y 70, popularizándose entre los hippies por su propiedad relajante. Y lo aplicaban para enmascarar olores por su aroma intenso y de larga duración. De ahí la historia de ¿Hueles a patchouli? Sus propiedades naturales más importantes son relajantes, calmantes y sedantes. Dentro de sus beneficios físicos, su uso en los masajes y baños aromáticos nos aporta calma y relajación al cuerpo. Su propiedad aromatizante nos produce una sensación de relajación y comodidad. Sus beneficios emocionales nos ayudan a reanimar el espíritu, a levantar el ánimo, nos da sensación de paz y relajación interna, alivia las molestias causadas por el estrés, nos ayuda en situaciones abrumadoras, calma la irritabilidad nerviosa, nos ayuda a liberar emociones negativas y nos ayuda a evocar emociones positivas y a calmar a aquellos niños berrinchuditos y intranquilos mayores de 2 años. Dato curioso, el color verde azulado de Pisan Calmin proviene del tanaceto azul, lo que lo convierte en no ingerible. Esto pasa porque en el proceso de destilación del tanaceto, surge una sustancia llamada tanacetona, además de alcafor, que su uso ingerible no es recomendado. Para mí es el aceite esencial perfecto para relajar y calmar rápidamente. A mí me gusta más usarlo sobre la piel, lo podemos colocar en las muñecas, en la columna vertebral y detrás de las orejas. Su aroma me fascina, pero les tengo una recomendación mejor. El aceite esencial de Pisan Calmin es súper recomendado para los niños intranquilos. ¿Pero de qué manera podemos llegar a ellos? Pues te recomiendo utilizar una gotita de aceite esencial de Pisan Calmin en sus peluches. Lo colocas en su cuna o en su cama o se lo das durante el día para que lo traiga ahí jugando y vas a notar su relajación gracias a las propiedades naturales de Pisan Calmin. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver mi video y espero que hayas aprendido mucho más acerca del aceite esencial de Pisan Calmin. Te invito a que conozcas todos los aceites esenciales en esta lista y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.